Y ciudadanos dicen sentirse atemorizados al salir a las calles por esto que vemos, niveles altos de inseguridad, reclaman más patrullaje para prevenir hechos delictivos. Juan Reyes en directo nos dice, ¿qué piensa un general retirado sobre este tema? Adelante. Gracias, así es, buenas noches. Ciudadanos consultados aseguran que son pocos los dominicanos que no han sido víctimas de un robo, asalto o atraco en el país. Tal es el caso de Andrés Muñoz, un hombre residente en el Distrito Nacional que plantea que en los últimos meses ha sido asaltado cuatro veces de distintas maneras hasta cerca de su vivienda. Exhorta a las autoridades a replantear las medidas de seguridad para evitar los robos y asaltos a mano armada en los distintos puntos del país. Otros, en cambio, dicen sentirse atemorizados en salir a las calles en horas de la noche y creen debe incrementarse la seguridad. Otro caso es el de Daniel Valdés, quien sugiere a las autoridades mantener una vigilancia permanente y no intermedia, debido a que en muchos casos los delincuentes saben hasta la hora de patrullaje de la policía. Es que tú no tienes de otra, porque tú estás obligado a subsistir, dependientemente de las delincuentes que hay. Y lo preocupante es que los niveles de delincuentes de la República Dominicana no salven a una solución a corto plazo. ¿Cómo? Imagínate, yo voy bajando porque voy derecho sin pararme, porque estoy mirando para los lados, porque creo que alguien se me va a tirar arriba. Me he atracado mucho por el elevarito, por el VHD. Me levanto para venir a trabajar. Siempre a las 6, 10, 6 y 15 pasa la patrulla de la policía. O sea, yo que me levanto a trabajar, se me sé el horario de a qué hora pasa la patrulla. Imagínate los delincuentes que salen a robar y a atracar. Sobre el tema de la seguridad, el general retirado Eugenio Matos entiende que deben variarse las medidas de prevención y combate a la criminalidad y la delincuencia, ya que la misma ha ido mejorándose y modernizándose, debido a que tienen otros mecanismos que en el pasado no existían. La delincuencia tiene muchas aristas que hay que tomar en cuenta para ponerle control a eso. ¿Qué hay que hacer entonces para enfrentarla? Bueno, lo primero que tiene que haber es voluntad política. Hacer las inversiones que hay que hacer, las instituciones, adaptarlas a estos tiempos. En su discurso de rendición de cuentas, el presidente Danilo Medina había planteado la reducción de la criminalidad, pero sigue siendo el raterismo, las acciones definidas como los robos, asaltos y atracos, la que más dolor de cabeza le dan a la policía y a la población. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo. Bien, muchísimas gracias Juan, que tengas muy buenas noches.